Con rumbo a la campiña van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, pasitos lentos ellos dan, cantando una canción. Se van al campo a merendar, en la cestita llevan pan, café, frutita y masajas, y alegra el corazón. Carlitos va y recoge la cestita, Anita ya se empieza a preparar, Flor arregla al punto la mesita, y Juan le dice quiero merendar. Llenos de dicha al regresar, de dos en dos juntitos van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, silbando una canción de amor. ¡ April ya se va! ¡Vamos luego la canción! Más !! Capito va y recoge la testita, Anitta ya se empieza a preparar, Flor arregla el punto la mesita, Juan le dice quiero merendar, llenos de dicha al regresar, de dos en dos Fuititos van, Carlitos, Flor, Anitta y Juan, silbando una canción de amor